Muy bien, y fíjense que en esta época de nieve en las montañas, ya hay nieve en las montañas y significa que hay deportes invernales como snowboard, ski o simplemente realizar monos de nieve. Y aquí en Despierta San Diego, una compañía de tours que nos lleva y nos trae a la ciudad de Big Bear, entre otros destinos, Alfonso Hernández nos acompaña con estas opciones para usted y su familia. Alfonso, muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Igualmente, gracias. Y bueno, coméntanos, mano, me quiero ir a Big Bear, pero siempre la gran flojera y la pelea es, vamos, pongo el carro, pero yo no manejo. Pues nuestra empresa se llama Five Star Tours y tenemos varios, estamos dando varios tours a Big Bear y a Snow Valley. Tenemos tours con paquetes tradicionales que incluyen transportación de todo el condado de San Diego y también de Tijuana, con salida desde Downtown, Chula Vista, Miramaze, La Joya, hasta Escondido. Perfecto. Salimos de ahí cada sábado y vamos a Big Bear, tenemos paquetes que incluyen transportación, tenemos paquetes que incluyen transportación con el ski lift. Perfecto. Y ya está incluido tener ski lift y la renta del equipaje, que sería la renta del board o de los skis que ya está incluido. O sea, lo único que tú te tienes que preocupar es por subirte al camión y punto. Así es. Nosotros, el tour ya está más o menos todo ya hecho para ustedes y lo único es subirte y vámonos a la nieve. No, no, ¿cómo cuántas personas tendrían que organizar? Por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Yo quiero llevar un grupo yo solo. ¿Cómo cuántas personas necesitan al camión? Realmente nosotros salimos con grupos de una o dos personas, pero hasta un grupo como de 40 personas podemos ir. Tenemos paquetes que sean para niños y para adolescentes. Ok. Para que los precios son variables y también damos descuentos cuando ya, cuando es un grupo, también recibirán un descuento. Ah, perfecto. Ahora, por otro lado, un lugar que todo el año está de moda y todo el año siempre hay algo que hacer es Las Vegas. Claro. Para el año nuevo tenemos un tour que va a Las Vegas. El precio es 69 dólares y va por el día. Va a ir a celebrar el año nuevo. Es el ideal lugar para ir. A mí me encanta mucho y tenemos también igualmente salidas de Tijuana a San Diego ese mismo día, 31. Ok. Que es el primero. Para dar el tradicional, ¿qué le dicen? El grito. El grito, así es. El Happy New Year. El Happy New Year. A parte de eso tenemos otros tours que va aquí en la ciudad y el condado de San Diego. Ok. ¿Algo más cerquita? Algo más cerquita. Vamos a visitar varios lugares de luces navideñas. Este tour es muy especial porque es un tour familiar para que todos los pequeños y todos vayan a ver las luces de muchas de las comunidades como de Chula Vista, Claremont Mesa y también de Point Loma y Coronado y La Joya. Está muy bonito. ¿Y ese tour qué horarios tiene, el de las luces? El de las luces empezamos a las 5 de la tarde. Ok. Que hay todos los fines de semana, de viernes a sábado, ya nada más queda ahorita como unos 8 más tours y el precio es muy accesible. Ok. Perfecto. Pues no se diga más, Alfonso, ahorita la información en pantalla, www.stsuntours.com o llame por teléfono al 619-232-5040 y pregunte por Alfonso. Poncho. Por Poncho, ándale, por Poncho, ok, por Poncho, perdón. Muy bien, pues ahí tiene una, tres opciones más para toda su familia para que se pueda divertir, si quiere la nieve, si quiere Las Vegas de Panchangón, algo más cerquita también. Sí es. Poncho. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano, que tengas una buena mañana. Y usted en casa, fíjese que al regreso.